Noticiero El Vigilante Y en Noticias Internacionales tenemos lo que está sucediendo a nivel mundial. Vamos con nuestros corresponsales. Una mujer casi resulta linchada por pobladores del local de Chichén Itzá, así como varios turistas, luego de que la visitante decidió no respetar las restricciones y subió a la pirámide de Kukulcán, en Yucatán. Sin embargo, una vez abajo, la muchedumbre se abalanzó contra ella. Entre insultos hasta jalones de cabello tuvo que retirarse del lugar, auxiliada por un par de personas, quienes aparentaban ser sus acompañantes. Dicho actuar le valió el sobrenombre de Lady Chichén Itzá. Adelante.